¿Estamos weirdos? ¿Puedo ser obsesivos, fanáticos, extremos? Estas imágenes son de los mejores comerciales exhibidos en el Super Bowl de 2015, uno de los eventos publicitarios más importantes del mundo, en el que solo un minuto en pantalla puede costar más de 9 millones de dólares. Somos mejor flipadores, lo hacemos para ser mejor, periodo. Cifras que se ven lejanas a las chilenas, donde el año pasado se invirtieron 1.213 millones de dólares, casi 6% menos que en 2013. La publicidad no se va completamente a cero solo porque la economía vaya más lento. Se trata de entender dónde está el balance entre recortar costos, pero asegurándose de que tu marca sigue escogida por los consumidores. Ese balance usualmente se encuentra. Un ajuste en las campañas de marketing que se refleja en que la inversión publicitaria llegó a 68 dólares por cada chileno en 2014, la cifra más baja de los últimos tres años. Por eso, para expertos, el rol de las redes sociales es cada vez más importante. Si tú vas a optar a lo digital, tienes que crear una estrategia que no sea de posicionamiento de marca, sino que sea una estrategia de conversión, de comunicar para la conversión, para vender más. Si para eso está el marketing, no solo para dar a conocer tu marca, sino para generar acciones de compra. En muchos mercados del mundo, la cantidad de dinero que se está gastando en medios digitales es mayor de lo que se está gastando en televisión. Desde un punto de vista de la publicidad, esa es la dirección en que las cosas están yendo. De hecho, en Chile, la publicidad online creció casi 20% en el último año, mientras que las campañas en televisión, diarios y revistas perdieron terreno. Y aunque expertos creen que la influencia de los medios tradicionales no desaparecerá, la decisión de compra de los clientes está siendo influenciada por otros factores, como el popular boca a boca. Yo creo que los niveles de recomendación de las personas son los más importantes. En el fondo, es conseguir que una persona pueda recomendar una marca a otra. Eso es más publicidad hoy día que hacerle quizá en los medios. Desafíos que impone la desaceleración de nuestra economía y la del mundo entero, pero que el ingenio de algunos está listo para enfrentarlos. Ana Luisa Lira, CNN Chile.